Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro el herrero que consiste en encontrar el taller de Rodrik Este taller lo podemos encontrar en el capítulo 16 y estará en esta zona veis que estamos ya cerca de la catedral, lo dicen en los comentarios del juego y está justo al lado de donde está este carro gigante donde más adelante nos vamos a proteger de las flechas de los enemigos y al lado de este taller que tenemos para fabricar objetos veis que la entrada está a mano derecha y aquí he hecho un pequeño corte porque veréis que una vez, ahora veréis el camino que hago porque lo voy a deshacer por eso he cortado el vídeo para no hacerlo más largo veréis que podemos llegar por la parte trasera de donde está esta verja que la podemos abrir con un disparo de piedra, de roca obviamente si intentamos abrir la puerta antes de destrozar el candado no podremos pasar entonces ahora deshacemos el camino, ahora veréis el camino que hay que hacer para llegar aquí que es simplemente desde el taller, desde el carro es ir por debajo del agujero ese desde este taller y ahora ya podremos entrar, ahora veréis que podremos entrar en la puerta vale, ahora que aquí me pare un momento porque esto es una captura que hice del gameplay me pare un momento a fabricar pero veréis que ya aquí es esta la puerta, podremos abrirla tranquilamente simplemente es abrir esta puerta pero desde enfrente no, tenemos que hacer un pequeño camino una pequeña vuelta para abrirla desde atrás y aquí ya veréis que nos salta la escena de Rodri que se va directamente a lo que era su taller y una vez después de un pequeño diálogo, de una pequeña conversación nos va a saltar el trofeo o el logro pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¿Cómo se sienta? Pero aún estás vivo y tus rostros, nunca pueden llevar eso a ti No, estás correcto, sé quién soy Vamos, tenemos que salvar tu madre Gilsi, mamá es hermosa Vamos juntos y encontrarás otro castillo Encontraré conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!